Pero sí está mal eso. Sí, siempre así le dicen a uno. Sí, porque hay personas que no lo quieren ver así, triunfar a uno, lo quieren ver abajo. En el lugar a veces hay malos entendidos, o hay reclamos, o hay... Más de algo tiene que ver. Sí, eso sí es cierto. En toda pareja hay discusiones, así... Pero media vez uno tiene la confianza en decir, yo voy a salir, en tal lugar voy a estar. Pero él ni dice nada para dónde, ¿verdad? Este es el que más hace nada. Ese es lo más duro, que no dice nada. Porque a él, si yo me voy sin decirle nada, se molesta también. Ah, se molesta. Mismo que la tona sí avisa y él no avisa y se siente mal. Voy a llamármelo, ahorita vino. Ah, ya vino. Ah, ya vino ya. Sí, para preguntarle de una vez para que yo no... No sé más así. ¿Para qué no te quedas vos con esas dudas? Sí, con esas dudas. De enojo. Porque yo estoy en mente que... ¿Qué está haciendo? Ajá. 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 No es porque yo... Yo sea celosa o no sé, eso es para preguntarle, ¿verdad? Porque eso... No seas así. Sí, pues porque yo siempre donde voy le aviso. Ajá. Imagínate hasta dónde estaba ya metido. Sí, sí. Padre Santa ya está allá. Imagínense. En los cerros, allá hasta los cerros. En los cerros. En los cerros. Sí. Imagínate hasta dónde está metido. Ajá. Eso no se hace. Le hubiera dicho, mire, voy a salir. Voy a ir en tal lugar. Voy a ir en tal lugar. Voy a venir tarde. No se preocupe. Ella no lo hace ya. Sí. Pero no avisa nada. Y de hecho que le va a pasar algo. Ajá. Yo sé la más. Porque qué tal le sucede algo y Toñita sin razón en algo que no le avisa nada. Sí. No le avisa nada. En cambio, uno que le dice, mira, voy a venir tal hora, tal hora, una ya sabe. Sí, sabe bastante. ¿Qué pasa si Toña? Si Toña está. Ah, niña. Si Toña, no llore. No se preocupe. De hecho, porque eso le va a hacer mal. Ya después, vienen las consecuencias. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. De plano no quiere venir. ¿Será? No, Manuel viene ya. No, ahorita entró. No, ahorita es lo que va a hacer todavía entonces. Como tal es. No quiere venir. ¿Qué dio? Cambiándose esta. Cambiándose esta. ¿Cambiándose esta? Sí. No sé. Ahorita voy medio. Ah, sí te digo. Sí. Ah, entonces ya va a venir. Tal vez solo se está cambiando y va a venir. Tal vez está sospechando. No, ya. No, ya. No, ya. Es que sinceramente la Toña ya estaba mal. Ya, ya presiente. Ya. Yo digo porque uno presiente. Sí. ¿Para qué me llamó? Como nunca lo llaman así. Ajá. ¿Para qué me llamó? ¿Qué sucede? Le dijeron algo. ¿Me quiere decir algo? ¿Así? Sí. Camina siempre cuando no tienen agua. Siempre cuando le dicen demás y viene detrás de uno. Ahí viene a veces corriendo viene. Ajá. Eso sí es cierto. Pero esa vez no. Como que lo va a pensar si va a venir o no va a venir. Ajá. Eso sí. Sí. Si no va a venir Toña, lo voy a jalar con leñazo. Ajá. Si no va a venir, tiene que venir puros. Hay un envase. Escobazo. Un escobazo. Un escobazo. Un escobazo. Un escobazo lo manda al lobby de una vez. Sí. Se muere una vez. Eso lo dejan consciente a uno. Pero no viene. No aparece, ¿no? Ajá. Es el que no quiere venir. No quiere venir. Él lo está pensando si va a venir. Mil veces que venga, mejor antes que le van a hacer. Se va a armar más grande. Ajá. Sí, porque ahí ya se va a descubrir. Es porque yo cuando me altero es que yo ya no siento que hago. Sí, sí, sí. Cuando uno está enterado ya no piensa lo que hace. Ah, sí. Por los nervios, tal vez. Por los nervios. Porque a uno se les sube así el humor, pues. Dicen cosas sin pensar. Sí. No es porque desconfío en él también. Esa foto me hizo raro que me mandaron. Ajá. Sí. Tal vez le hubieran mandado por decir que hubieran estado en un lugar o estuvieran así con personas más platicando. Entonces uno ya no entiende nada. No sospecha nada. No sospecha nada. Sí. Porque hubieran, ¿qué? Más que todo, dos más con él. Ahí sí no sospecha uno. ¿Pero ellos solitos ahí? Sí, sospecha. Hay algo. De verdad que cuando se estaban tomando la foto ellos ahí. Sí, ahí viene. ¿O va a salir? ¿Será que va a salir? Sí, porque mira, ya viene bien cambiadito ahí. Aquí sí está. Y bien, trae prisa. ¿Trae prisa? ¿Trae prisa? Ajá. ¿Vieron? ¿Trae prisa? ¿Trae prisa? ¿No? ¿Trae prisa? Sí. ¿Trae prisa? Sí. Casi todo el bote se ha hecho. No, solo dos. Como esa es mi ilusión, es una marca... Es fuerte. Sí, es fuerte. Solo con dos. Ah, dos. Esprayarse y ya se siente. Bien se siente porque el aire lo trae. Ajá. El aire trae. Es fuerte. Ajá. Sí, está fuerte el aire. Pero ahí estamos. Sol 100. Todo el tiempo. ¿Verdad? Estaba un poco ocupado, sí. Pero ahí me vine, rapita. En realidad. Ajá. ¿Qué pasa? ¿Adónde? Tú vas atrás, Manuel. Tú vas atrás, Manuel. ¿Por qué te pasa? Tú vas atrás, Manuel. Me teme algo. Dice que... No. 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 Tengo. Es el único que sí temo. ¿Por qué te vas a sentar si no te llamé para sentar? No. 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 Y ahora, ¿por qué estás molesto? Te veo algo raro. Está súper molesto. No. A poco te soy en dónde fuiste. No, pues ahorita no hay otro lado. Se ve a poco ocupadito ahí. ¿En dónde fuiste ese día? ¿Antes ese día? Te vieron allá y me mandaron esa foto ¿Borra esa foto? ¿En dónde fuiste ese día? En ningún lado ¿En ningún lado? ¿Entonces por qué aparece ahí? ¿Borra esa foto le dice? Mira, pues yo te voy a decir algo Y yo tanto que te he pedido que me lleves para allá Y no me has llevado Yo te puedo decir algo En este mundo tenemos siete caras Ay, no es por Dios ¿Por qué vas a conmundir vos? Ajá, no es él ¿Cómo no es él? ¿Cómo no es él? Hasta le pisoteó la canilla a ella, miren Se hirió Ya quiere cruzar las patas Así le hizo, ve Así le hizo Ya menos le va a decir que sí Muchacha Ojalá ya no, ve ¿En qué fiesta fuiste? Aquí hay globo En esta parte hay globo, mira Y lo llevaste a pasear hasta ahí Está dura la cosa, ¿no? Santo Dios ¿Borra las fotos? ¿Borra por favor? ¿Para qué lo voy a borrar? Borralo Si a eso me lo mandaron, allá te vieron ¿Qué? Como que no te conociera Por eso que viniste por ahí a las 4 de la mañana Ya a la madrugada Ya madrugada vino Y yo con la pena Pero ni siquiera me llamó Mira, hoy no voy a llegar rápido Voy a llegar tarde ¿Estás preocupado ahí? No me entraba el sueño porque él no venía Sí, porque quiera o no, uno se preocupa Sí, porque no sé qué le va a pasar en el camino Tal vez uno se preocupa Y él allá gozándose Eso sí, sí No, ahí estábamos comiendo un taco con Manuel ¿Va a qué ese Manuel? ¿Dónde? Allá en la aldea ¿Tú no ibas vos aquí? Sí, que iba con Manuel No Eso no fue aquí en la aldea Eso no fue aquí en la aldea No Andaba a ser equivocada A mí me quiere llevar de cola Estoy riendo yo pues Eso ya no va conmigo Pero mira pues Yo no sé quién chingado te mandó esa foto Vas a ver tu tiktok va a desaparecer Yo estoy consciente que no he hecho nada Ajá, tu tiktok va a desaparecer Mira pues yo te voy a ser sincero Eso sí soy yo No, dice que no No, dice que no ¿Para qué te voy a decir que no? Sí soy yo Ese día pues estaba yo Y pues como me pidieron fotos Como me conocen Miren, nos da una foto Pero es una foto de extraído Te tomaron Ay, está bien Cuando te piden foto Tienes que ponerte En cambio es una foto de extraído Te tomaron Es que él así estaba conmigo Ajá Ajá Fíjense, mira la foto Como que viendo algo Te iba preguntando ¿Sí? No, sin casacas ¿Y ahora no enseñé a ellos? Por eso él te está diciendo así Ya lo vimos ya Yo si no lo vimos bien bien Yo creo que la notamos un poco triste pues Y eso es lo más Y aquí estaba sentado con nosotros venía Borrar esas fotos no tiene nada que ver ahí ¿Y tu teléfono está pues? No, pero se mira feo Se mira feo Yo estoy consciente que no he hecho nada Estoy tranquilo Pero es que no he hecho nada No te lo mandaron a la foto a la tona Y a veces entro horas de la noche Pues igual por ¿Se recuerda? Así me hizo aquella vez Ah, sí Ajá, me recorrí cuando te sacaron de afuera Hay veces que Uh, como yo recorro casi en todo lado El mundo entero A veces voy para Jolla Baja A veces voy para Escuintla A veces voy para Mazate Se que en todo lado recorre la carretera Créeme que yo a veces en el carro Yo siento que ya ni nalga tengo Por tanto estar sentado en el carro Es que yo no te estoy preguntando Si viajamos